Bien, yo quiero invitarles entonces que abramos la palabra del Señor en Éxodo capítulo 8 y vamos a ver la situación que se presenta, la forma como se tratan las cosas y así seguiremos viendo algunas citas bíblicas porque el propósito es que cuando nosotros nos vamos internando en aquello de la intercesión logremos descubrir que hay cosas, Dios mediante con la ayuda del Señor vamos a tratar algo acerca de con quién es que estamos, con quién es que estamos guerreando mañana y el último mensaje que me toca va relacionado en síntesis que es ser intercesor por ahora vamos a hablar de la oración, la situación y la intercesión parece que son tres cosas muy parecidas estén en pie por favor dice Éxodo capítulo 8 el verso 8 entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová y dijo Moisés a Faraón dígnate indicarme cuándo debo de orar por ti por tus siervos y por tu pueblo y él dijo mañana y Moisés respondió se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay otro como Jehová nuestro Dios levanten todos sus manos vamos a invocar el nombre de Jesús hermano del río venga por favor y ore por nosotros oremos Señor Jesús bendito Dios tú eres el Dios todopoderoso Señor queremos que en esta hora Señor tú seas tomando la vida de tu siervo para que él nos traiga el mensaje conforme tu voluntad Señor hay todopoder en el nombre de Jesús háblanos en esta hora Padre en el nombre de Jesucristo te lo pedimos gracias mi Dios amén gloria a Dios por favor siéntense ustedes saben perfectamente saben perfectamente que lo que sucedió lo que sucedió allá en Egipto eso es historia eso es historia para toda la vida y es historia para toda la vida porque nunca se podrá borrar ni de la historia ni de la ni de la historia del país ni de la historia del mundo ni de la historia de Israel lo que sucedió aquí lo que yo quisiera que tomáramos en cuenta mis hermanos es lo siguiente primero quien perdió y quien ganó Dios da oportunidades en la vida únicas a mi me alegra mucho cuando veo las personas nuevas como los que pasaron acá pero yo quiero decirles que no solo es pasar aquí sino continuar y si de 20 que pasaron solo 5 continúan ganamos da mucho pesar que los otros 15 no pero precisamente eso es lo que quiero que tomemos en cuenta que faraón tuvo la gran oportunidad de ser salvo Dios había tratado con él de diferentes juicios se presenta los piojos las ranas se presenta lo de la oscuridad se presenta lo de las moscas bueno una serie de situaciones las situaciones que agobiaron a Egipto sin embargo para mi el verso 10 es el mañana que nunca llegó acá dice el texto anterior dinos cuando debo de orar por ti por tus siervos por tu pueblo y entonces el dice mañana y dijo se hará conforme tu palabra y ya ustedes siguen leyendo allí que él se retractó que pensó de otra forma si él se hubiese arrepentido allí no hubiese habido muerte de primogénitos donde el mismo hijo de él murió el pueblo que todavía tenía vegetación no la hubiera perdido toda entonces deseo que tomemos en cuenta es que la oportunidad que se dio para orar él no la quiso los intercesores tienen que tratar con la ayuda de Dios de ir descubriendo que a veces las oraciones no es orar por orar y orar y aunque no quiera yo oro y aunque no quiera yo oro no tenemos que admitir que si la persona tiene el corazón duro oramos para que Dios lo toque pero si no hay nada que hacer se deja con Dios pero lo que si creemos es que Dios da una oportunidad para que la persona no se pierda ¿cuántos orarían por usted y cuántos orarían por mí? el hombre que me dio el mensaje a mí cuando yo tenía 15 años era un hombre muy sencillo muy humilde y él me hablaba acerca del ayuno yo no entendía nada del ayuno pero lo veía a veces en el salón en esos días que yo iba lo vi por allá yo decía pero este señor que está haciendo aquí que no va a trabajar y era que estaba ayunando creo firmemente que en esos ayunos me metió a mí porque a los poquitos días ya estaba yo con ese deseo de ser bautizado en el nombre de Jesús entonces aquí yo deseo hermanos que aman la oración que nos preparemos para orar pero si alguien no quiere recibir la oración no podemos obligarle a que la reciba nosotros llevamos el mensaje de la palabra y noten que Jesús dijo vaya toquen la puerta hablen y si no los quieren dan media vuelta sacuden sus zapatos y siguen hablando eso da a entender entonces no es que si ellos no llegaron ya no se van a salvar más si dos no quieren hay veinte que quieren si dos no quieren hay cincuenta que están haciendo fila para entregarse al Señor ¿cuántos lo creen esta noche? entonces miren ustedes que faraón fue esa clase de persona que prefirió que su pueblo se perdiera que hubiesen más muertos que muriesen los del mar que muriesen los primogénitos que muriese una cantidad de gente porque tenía el corazón duro pero noten ustedes que la palabra del Señor dice ve y dile y yo endureceré parece que Dios está metido en esto pero ¿cómo sería la misericordia de Dios que en un momento Dios permite que entienda que necesita que oren por él ¿no le llama la atención eso? un hombre de tanto poderío de tanta grandeza un hombre que era el que gobernaba el mundo de entonces y decir ¿cuándo oramos por ti? mañana me parece a Moisés esa noche mañana vamos a orar por este caballero mañana vamos a orar ¿y cómo será esa oración? voy a imponer las manos Dios se va a manifestar y ya saldremos libres y Él nos va a despedir y todo aquello pero cuando resulta de que llegó el día y nada el otro día tampoco entonces no hubo oración yo creo que cuando ya no se quiere recibir la oración y cuando no hay oración Dios cambia planes Dios cambia planes lo que hace que Dios se meta con su misericordia y su poder es cuando alguien clama para que lo haga ¿me entendió? lo que quiero decir es que si algo está que está para perderse pero hay una oración que se hace esa oración Dios la escucha y la persona se puede salvar pero cuando esa persona no quiere no quiere no quiere ¿quién le va a obligar a que se salve? nadie pero Dios es tan poderoso que puede tocar el corazón y esa persona de un momento a otro resulta pidiendo ¿qué es lo primero que pide? oración ¿y a dónde queda el lugar? ¿a dónde queda? ¿dónde está? eso es lo que quisiera hermano que tomáramos en cuenta que Faraón tenía toda la de ganar pero quiso perder quién ganó al final Faraón quedó derrotado quedó fracasado mataron la mayoría las aguas su ejército los vio correr irse para allá y en medio de todo quedó solitario y abandonado de los peores Faraones que haya habido y qué pasó con Israel comenzaron cuando llegaron al borde del mar que el Señor estaba ya esperándolos allá y fueron y fueron y llegaron y Dios estaba como ya tenía el milagro hecho y ellos se detienen y parece que aquí está el mar y ahí están estos empujando y ahora nos vas a matar ¿qué vas a hacer aquí? mira ahí está el agua y el desesperado mira y clama a su Dios y le dice no claren a mí avancen porque ya el milagro está hecho pasaron en seco las aguas se abrieron y entonces mis hermanos la oración pudo cambiar eso pero se necesita que la persona quiera que oren por ella Neemías en el capítulo dos el verso uno dice que sucedió en el mes de Nizán en el año veinte del rey Artajerges que estando ya el vino delante de él tomó el vino y lo sirvió al rey y como ya no había estado antes triste en su presencia me dijo el rey ¿por qué está triste tu rostro? pues no estás enfermo no estás quebrantado sino que algo tienes tú y me dijo el rey entonces ¿qué es lo que tienes? que estás quebrantado y yo temí el intercesor a veces se gana problemas porque no hace sino llorar se gana problemas porque no fue al paseo y se quedó orando en la iglesia se gana dificultades porque mientras los otros hablan del partido de fútbol y de boxeo y todo aquello esa persona está hablando de buscar a Dios entonces parece que hay una incoherencia en muchas cosas y aquí está Nehemias con la cabeza agachada yo quisiera que tomaran en cuenta esto ¿cuál era el oficio de él? mire usted la palabra del señor dice que yo tomé el vino delante y se lo serví al rey porque él era el copero del rey él era el que los reyes tenían sus personas de más confianza para que le revisaran el alimento si él es el rey y le llevan el alimento acá él no se lo come ahí mismo y si yo soy el copero yo tengo que probar sacar de ahí algo probar y si él dice prueba aquello prueba esto prueba ese pedazo de carne prueba aquí yo tendría que probarlo y pasárselo a él y entonces él entendería que no está envenenado ni lo quieren matar y él confiaba tanto que desde que ya sabía que había pasado el alimento el líquido todo había pasado yo había pasado por la por la presencia de enemías entonces había seguridad de comer por eso cuando él temió es porque el rey descubrió su tristeza porque otra de las cosas era que todo el que estaba allí en ese trabajo tenía que estar alegre hola rey buen rey dios te bendiga o dios te guarde muchos años al rey que alegría rey ya está el desayuno rey y inspiraba alegría pero en ese momento no hay no inspira alegría está está con la cabeza un poquito cabizbaja y el rey mismo le dice porque estás triste eso no se lo dice a nadie más sino a él ¿por qué? porque el rey le gustaba la alegría de ese hombre inspiraba rey supe que ayer estaba enfermo pero hoy está muy sano rey muy fuerte vigoroso le daba alegría ánimo ese era el trabajo de Nehemias entonces cuando se presenta eso él tiene que pedir permiso y el permiso era tener que dejar a este hombre de tanta confianza y buscar otro porque este se iba a ir a hacer el trabajo de los muros de Jerusalén entonces aquí es bueno tener en cuenta que el intercesor porque lo que está presentándose aquí es una intercesión oh rey murieron mis padres los sepulcros de ellos mis hermanos han venido algunos pero la mayoría todos han muerto ya en el imperio que había de Nabucodonosor se los llevaron a Babilonia y allá muchos murieron y otra generación se levantó y sabes rey todavía están los muros quemados abandonados y yo pido permiso rey que tú permitas que yo vaya y los levante y haga algo allá y es donde él le dice que cosa pide si él oró al Dios de los cielos entonces mire que él está intercediendo pero ahí hay oración metida yo quisiera que ustedes entendieran esta noche y se les grabara en la mente que en los momentos más agradables importantes de la vida con Dios va acompañado de oración ¿cuántos lo creen? el Sinaí tiene importancia ¿sí? el monte Sinaí la ley es importante no matarás no adulterarás no fornicarás no dirás falso testimonio ¿es importante? la ley es importante él la hizo con su dedo es importante pero esa ley va acompañada de ayuno y va acompañada de oración ¿es importante? sí es importante en el monte Ararat cuando cuando el arca se detuvo arriba en la parte alta hubo el primer pacto con la raza humana no los volveré a destruir de esta forma no 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 habrá otro diluvio y sale un arco arco iris ese pacto es importante es importante no le de temor decir es importante porque fue Dios que lo hizo con el hombre y dice que hizo ese pacto y lo que hizo Noé fue presentar una ofrenda y esa ofrenda la presentó en su en su humilde forma de hacerlo una rústica piedras o una rústica madera o algo hizo el altar allá y estando el altar allá él deposita el sacrificio y fue olor agradable a Dios y ahí está Noé orando y escuchó la oración hizo el pacto y le dio la bendición a sus hijos denle un aplauso al Señor en esta noche sucesivamente vienen así entonces tantas cosas pero miren ustedes que el Rey le da el permiso y cuando el Rey le da el permiso él se va y ya ustedes saben de que Dios lo guió lo guardó lo protegió lo libró porque era viajar en caravana y los ladrones eran muchos porque atacaban las caravanas para para robarse o llevarse los 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 artículos de valor la ropa los vestidos todo lo que llevaban porque ese era el asunto de los salteadores de las vías y por eso el Rey le ofrece ayuda y él no la acepta ya escuchamos esto que se dijo esta mañana pero entonces mis hermanos aquí el intercesor va comprendiendo que aunque los demás no le vean la alegría la alegría de un intercesor quiere que le diga cuál es la primera cuando está invocando el nombre de Jesús y Dios responde esa es la alegría le voy a decir algo esta noche aquí pasaron estas personas pero más alegre quedó el que la trajo el que le habló el que le acompañó hasta aquí cuando ve que va caminando de allá y llega hasta acá es el más alegre de todos nosotros porque la alegría de un intercesor es ver un arrepentido siguiendo a Dios el que lo crea de una alabanza al Señor por eso la tristeza de Abraham de Abraham fue mucha hay cuarenta treinta veinte bueno señor diez porque él decía donde hayan esos diez yo salto de alegría aquí pero no hubo los diez entonces fue la tristeza de ese intercesor porque no hubo nadie la tristeza del intercesor es cuando las cosas siguen como igual pero yo quiero decirles algo si usted se compromete esta noche delante de Dios y va a interceder para que las almas lleguen esos quince se van a convertir en treinta y esos treinta se van a convertir en sesenta y esos sesenta se van a convertir en ciento veinte y la iglesia en Bolivia va a crecer en el nombre glorioso de Jesucristo piensa en la congregación piensa en el rebaño piensa en los que están allá pastor hermana hermano piensa eso a veces es el el rumor y él no crece no crece no crece y el pastor dice verdad no crece no crece y todos se unen no crece no crece y es verdad no crece no crece pero ha llegado el momento ya no tanto repetir no crece sino tú puedes hacerla crecer dinos la fórmula cómo hacerlo clama a mí y yo te responderé y no sólo eso te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces la oración de Nehemias iba acompañada de fe de libertad de seguridad llegó allá a Jerusalén ya lo esperaba otra etapa y qué siguió haciendo orando y oraban y en una mano tenían la de trabajar y en la otra tenían la espada y estaba aquí la persona invocando al Señor ayúdanos ayúdanos y trabajando y la espada acá y los enemigos con los ojos bien abiertos allá pero en medio de todo eso había un invisible que los estaba guardando los estaba librando y se logró levantar el muro sabe que yo siento a Jesús aquí esta noche hay algo hermanos entonces que el intercesor mirándolo como la forma Nehemias lo que vivió el intercesor no se desanimó Nehemias no se desanimó y yo quiero decirle algo cualquiera puede desanimarse llega a Jerusalén y hay unos poquitos ay Nehemias bienvenido Nehemias siquiera que llegaste acá y cuando llega al otro día ya la claridad ve una cantidad de gente allá ya que vinieron le voy a mandar a decir al rey que ustedes se van a revelar porque ya este vino aquí a arreglar muros y todo eso y eso es en contra de las leyes del imperio del gobierno que hay el otro desconocía que el mismo rey le había dado ayuda porque es hasta el enemigo es hasta mentiroso y resulta de que el sigue trabajando y ese muro ese muro Jeves está quedando tan mal que hasta una zorra que pase por ahí lo tumba burlándose riéndose y quien va a tumbar un muro que tenía tres metros con setenta quien lo tumba como de aquí donde está ese cable tres metros casi cuatro metros pero era por burlarse pero siguen trabajando siguen trabajando el intercesor se burlarán de él lo criticarán murmurarán y dirán muchas cosas pero sigue trabajando sigue trabajando sigue orando sigue clamando sigue pidiendo sigue esperando no se hizo el milagro hoy pero se hará mañana no se hizo hoy pero algo pasará les voy a hablar de un intercesor del antiguo testamento profetizado Isaías 53 12 por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores sabiendo el orado eso es lo que la palabra del señor presenta en el capítulo 53 de Isaías mire lo que dice la palabra del señor acá dice angustiado él y afligido por cárcel y por juicio fue quitado su generación quien la contará se dispuso con los impíos en su sepultura cuando haya puesto por tanto el 12 yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos habla del Mesías habla del futuro Jesús y sigue diciendo acá repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores sabiendo él llevado el pecado de muchos y orado orado por los transgresores no sé si usted lo toma que fue una oración de segundos pero la hizo perdónalos porque no saben lo que hacen él no dijo los perdono sino perdónalos está clamando está pidiendo oró por los transgresores allá lo hirieron lo masacraron lo escupieron hicieron de todo lo golpearon lo volvieron completamente bañado en sangre y todo lo imaginable pero él todavía tiene amor por esas personas y ora a Dios para que o al Padre para que tenga misericordia de los que han hecho el sacrificio oró por los transgresores ¿cuántas personas te han hecho mal en la iglesia intercesor? te estafaron te robaron te dijeron te amenazaron y todo y te das cuenta de que don fulano o doña fulana está en una situación grave ¿qué haces tú? tú no dices ah siquiera eso era lo que tenía que pasarle no yo veo a un intercesor que viene y se arrodilla ten misericordia de ese hombre ten misericordia de esa mujer haya hecho lo que me haya hecho a mí pero por favor sálvala sálvala rescátala oh alabanzas el intercesor no guarda rencor el intercesor es una persona en parte extraña si extraña tan extraña que ayuda al enemigo saluda al enemigo el que no le saluda ni le tiene en cuenta a ella Dios le bendiga el Señor la guarde Dios la ayude y la mira de arriba abajo y ni le contesta pero cuando está en una situación difícil usted le sigue diciendo Dios la bendiga y la guarde señora Rosa o don Luis o don Julio amén le responde todo bravo ya usted dice gané terreno porque me respondió lo voy a invitar a la iglesia y se gana una palabra de insulto pero después al otro dos días o al otro día vuelve y lo invita a la iglesia usted porque me insiste tanto que vaya allá porque yo quiero que me acompañe allá le alabamos al Señor y cuando usted dice bueno voy a ir mañana usted es la persona más alegre que hay porque ese pecador va a venir al altar el intercesor no es amargado es paciente yo no voy porque no tengo plata yo le ayudo para pagarlo del taxi o en la moto o lo acompaño o algo le digo a un hermano que lo recoja lo lleve lo traiga usted se las ingenia como sea porque el intercesor casi casi si quiere o puede daría la vida para que esa persona se salve porque el intercesor es aquel que quiere que todo el mundo sea salvo el intercesor clama de esta manera salmo 141 del 1 al 4 dice solo lo voy a leer y usted va a adorar a Dios Jehová haga de cuenta que usted es ese que está hablando ahí intercediendo Jehová a ti he clamado apresúrate a mí escucha mi voz cuando te invoque suba mi oración delante de ti como un incienso el don de mis manos como la ofrenda de la tarde pon guarda a mi boca oh Jehová guarda la puerta de mis labios no dejes que se incline mi corazón a hacer cosas malas a hacer obras impías con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites guarda cuídame no sea aquel que tanto intercede intercede por los demás se sale perdiendo no sea aquel que tanto clama y pide le llega el desaliento intercesor si oras por los demás métete continuamente para que Dios te guarde te ayude te libre te responda a las peticiones te responda a la oración y que cuando tú estés orando miras que esa oración que se echa al incienso y sube rápido tú digas Señor así como escuchas todas las oraciones que se están haciendo ahora en el mundo entero y allá en este país o en cualquier país así como oyes escucha mi oración para que también llegue delante de tu presencia o alabanzas hay un intercesor que me conmueve cada que yo lo leo ¿por qué? porque no tiene necesidad de hacer lo que hizo y lo hizo no tiene necesidad de hablar como habló y habló no tiene necesidad de rebajarse de esa manera y se rebajó Daniel capítulo nueve dice la palabra del Señor el verso tres yo quiero decirles antes que Daniel fue uno de los hombres más fieles del antiguo testamento cualquiera no lo meten donde hay una cantidad de leones hambrientos y si hubiera tenido una falla ¿usted cree que los leones lo respetan? se lo comen ahí mismo porque estaban varios días hambrientos pero cuando llega Daniel allá o lo lanzan allá parece que esos leones dicen ve ¿cuándo será que van a dar comida? esta no es comida y se hace al lado de ellos y esos antes se recuestan ahí al lado de él para allá y para acá Daniel propuso en su corazón de no contaminarse fue inteligente en el discernimiento y quiero decirles que Daniel es la persona que más visiones tuvo apocalípticas porque se asocia lo que él vio con apocalipsis y son una conexión de profecías entonces no estaba tan lejos fuera de eso era de los cercanos del rey fuera de eso hay un pasaje o hay un texto que dice que no se halló en él entonces se imagina la gente pensando vamos a ver si se va a meter con aquella muchacha o con esto el otro que va a hacer que va a hacer para donde va a donde va a entrar y una cantidad de ojos pero lo ven que todo lo que hace está dentro de lo normal y entonces se tienen que reunir los enemigos y dicen no no este no se le puede acusar de nada que que lástima hombre no se puede acusar de nada ah pero hay algo eso si podemos él tiene un dios distinto al nuestro dios si si no lo han visto que se arrodilla allá y levanta los brazos y como esa ventanita da para allá para jerusalén ellos levantan las manos y dice oh dios bendice jerusalén y el clima y todo y haz que jerusalén un día podamos estar allá y todo aquello entonces vamos a que el rey firme algo para que no le pidan a otro dios entonces lo acusan de esa forma entonces miren ustedes que daniel es diferente a la mayoría de todos ahora que ya ustedes tienen una idea miren lo que dice el 3 volví mi rostro a dios el señor buscándole que en oración ruego achuno silicio y ceniza como si él fuera el que estuviera pecando el intercesor a veces tiene una forma de clamar y de llorar y de pedir que cuando uno lo ve por ahí en el piso o algo esa hermana yo he visto hermana que dejan las lágrimas hay una cantidad de agua ahí tirada todas las lágrimas se cayeron y a veces hasta uno dice ojalá yo tuviera la facilidad de llorar de esa manera porque hay gente que nunca bota una lágrima pero hay intercesoras intercesores que botan esa cantidad de lágrimas y parece que la botan como si ellas fueran las pecadoras y resulta que no están despidiendo por el pecador oran como si estuvieran enfermos que estuvieran llenas de ese cáncer o de eso y resulta que son sanas pero están diciéndole oh sana oh Dios todopoderoso parece que llevar a la enfermedad y no la están llevando el intercesor no es un dramatismo el intercesor es realista denle un aplauso al señor oh alabanzas 9 4 dice que oré a Jehová mi Dios hice confesión eran los malos que tenían que hacer confesión los que habían pecado este no pero es que el intercesor se mete como si él también hubiera ofendido el intercesor verdadero no dice y perdónale a esa señora y perdónale a ese caballero no sabe como ora perdónanos a nosotros y perdónanos a ellos y perdóname a mí y perdónanos y parece que se vuelve plural perdónanos ayúdanos fortalécenos guíanos guárdanos llévanos tráenos y ahí está Daniel hablando en el plural porque el singular es yo soy yo soy pero no ellos son los malos yo no yo por eso vengo a ti pero ya tú sabes que yo no he ofendido en nada son ellos no aquí hay un hombre santo metido en el problema porque el verdadero intercesor es la persona que se identifica con la necesidad y casi vive la angustia y eso es lo que el intercesor quiere que venga y venga a los pies de Cristo para que ese otro se vuelva un intercesor y ese otro se vuelva otro intercesor y haya una cantidad de gente que ame las almas las quiera las traiga las lleve y le diga Dios aquí está la ofrenda de la tarde oh alabanzas alabanzas oré dice confesión señor dios grande digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos verso 5 ellos pecaron ah están leyendo me gusta me gusta que dice el 5 hemos y a donde están los pecados de Daniel ahí es que el intercesor casi casi parece que lleva las cosas a tal grado que el se considera como que también ha desobedecido hemos pecado hemos cometido iniquidad pero no escucho ni una alabanza al señor vuelvo a repetirlo hemos pecado hemos cometido iniquidad hemos hecho impiamente hemos sido rebeldes nos hemos apartado de tus mandamientos no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron pero el 7 dice pero tuya es la justicia nuestra es la confusión como el día de hoy y los moradores de Jerusalén y todos los que están cerca de lejos y todas estas tierras se rebelaron contra ti oh Jehová nuestra es la confusión y nuestros reyes ¿por qué? porque contra ti pecaron ah pecamos de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia ahí el perdonar aunque contra él ¿qué? nos nos hemos revelado o sea que se mete en el terreno permítame decirles que es como que si Abraham hubiera dicho Señor si no hay no solamente nueve yo me meto para hacer el diez para que no se pierdan los otros cien mil o doscientos mil si tú perdonas a diez y solo hay nueve yo me meto allí como pecador también ¿si me está entendiendo? el intercesor sabiendo lo que le espera al pecador él hace esfuerzos sobre humanos para que esa persona conozca a Dios para que esa persona no se vaya de la iglesia para que ese hijo no se pierda por eso la palabra del Señor sigue diciendo acá no obedecimos a la voz de nuestro Dios para andar en sus leyes y dice el doce y él ha cumplido lo que habló conforme a lo escrito y ¿sabe qué fue lo que pasó después? que él le dice al rey cuando hace ese ayuno él se lava su cara va y le dice rey a ver Daniel ¿qué se te ofrece? rey mira este escrito que hay acá porque tú eres ya el de los persas porque el imperio babilónico ya no está ustedes lo derrotaron ¿y qué quieres decir? que en este escrito está tu nombre porque Isaías un profeta que tuvimos escribió y dijo que cuando se cumplieran los 70 años tú dejarías ir a este pueblo a ver ¿a dónde está? aquí está el escrito si eso es así ¿y cómo es que mi nombre aparece tantos años antes y si yo haber siquiera nacido? entonces ahí está la verdad del asunto diles que se preparen porque se irán de aquí porque ya llegaron los 70 años ¿y saben qué pasó? repítalo conmigo cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sion seremos seremos como los que sueñan cuando salgamos de esa esclavitud seremos tan libres que ¿para dónde será el camino? oh Dios gracias entonces nuestra boca se llenará de risa nuestros labios de alabanza entonces dirán las naciones oh míralos lo alegres que están los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán salen libres todo porque un intercesor allá se puso a ayunar a orar y se llegaron los 70 años y todos se van y Daniel y Daniel se queda porque ya ese era su destino ya y sale toda esa gente y a mí me parece ver a ese intercesor Daniel alegre acá viendo niños jóvenes ancianos saliendo y para dónde vas para Jerusalén para Jerusalén para Jerusalén algún día los voy a visitar allá pero lo más grato para mí es que el Dios Todopoderoso me escuchó para que ustedes salgan de acá la alegría del intercesor es el triunfo de los demás una alabanza para nuestro Dios ya para finalizar Lucas capítulo 1 el verso 6 dice que ambos eran justos hablando de Elizabeth hablando de Elizabeth y hablando precisamente de ese milagro que se presenta con Zacarías ambos eran justos andaban irreprensibles yo le llamo a esos una pareja intercesora no tenían hijo pero Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada aconteció que ejerciendo el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase conforme a la costumbre le tocó la suerte de ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor y toda la multitud de pueblo estaba afuera orando verso 11 a la hora del incienso y se turbó Zacarías al ver a ese ángel y le llenó de temor no temas Zacarías tu oración ha sido oída tu mujer dará luz y llamará su nombre Juan aquí está el altar a quien le toca el turno no la semana pasada le tocó a aquel le tocó a ella y ahora le toca a Juan a el ancianito Juan si, si le toca a él y él viene con esa alegría él tiene su petición y se va y toma el incienso y cuando echa esa cantidad de incienso tan pronto explota todo ese incienso aparece un personaje raro extraño allí el ángel se asusta no te asustes Dios ha oído tu petición y no fue ni más ni menos que Juan el bautista el último de la ley y el primero de la gracia el último que estaba bautizando allá gente para arrepentimiento y el mismo que dijo pero él os bautizará con espíritu santo y fuego alabanzas 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 ese intercesor siempre pasaba ya señor a mí me toca presentar este incienso hoy escucha la petición de de Simeón la petición de Mías la petición de Zacarías y cada uno de ellos la petición y alabanzas ay mi petición señor pero yo no sé ya ya son tantos años señor pero aquí queda un ladito la petición mía el intercesor también sabe presentar sus peticiones personales y qué pasó le aparece el ángel allá Juan aquel que recibió el espíritu santo estando en el vientre de Elizabeth y eso lo saben muy bien las mujeres cuando está María esperando y está Elizabeth esperando y se van a saludar las dos y el que estaba en el vientre de María sacudió al otro que estaba en el otro vientre algo grandioso no es que Juan sacudió al otro sino Jesús sacudió a Juan y ese niño que está ahí moviéndose Juan cuando sale de allá y tiene ya sus meses y sus años dice ¿por qué me pasaría eso en ese vientre? yo sentí yo no sé yo creo que eso es algo algo que yo no lo puedo explicar pero pero fue como un como un corrientazo como algo extraño mamá si sabes que cuando pasó eso si yo sé mi hijo porque cuando tú te moviste ahí bueno quien sabe que será y sabe porque lo vino a reconocer Juan a Jesús por la manifestación del Espíritu Santo y lo que había sucedido en el vientre porque fue por el Espíritu Santo que dijo este es el Cordero este era el que yo les había hablado este es el que quita el pecado del mundo dele un aplauso al Señor el intercesor guarda experiencias personales con Dios el intercesor oró por esa señora por esa familia ya se entregaron al Señor y ese intercesor se va para la casa o se va para su alcoba y es pensando cuando lloré cuando ayuné cuando los invité cuando ya fueron a la iglesia cuando se entregaron casi no quisieron seguir pero volví a orar otro poco más y otra vez regresaron cuando le dio esa enfermedad a esa señora y le dijeron que era por haber ido allá tuve que ponerme a orar para que eso desapareciera y otra vez la señora volvió entonces parece que vive sus experiencias y esas experiencias le sirven para cuando llegó otra familia llegó otra persona llegó otro momento el intercesor cada día se va llenando de experiencias agradables bonitas poderosas gloriosas y buenas delante de Dios oiga pasa el tiempo pero bueno no tenemos que irnos ahora la última parte ya lamentaciones el intercesor sufre lamentaciones 344 y ese intercesor Jeremías todo lo que había visto él les dijo no lo hagan no lo hagan Jehová ha dicho Jehová ha dicho Jehová ha dicho no lo hagan no lo hagan lamentaciones 344 te cubriste de nube para que no pasase la oración señor yo sé que esto es muy desagradable y y no sé cómo será señor pero yo te lo presento a ti dicen que ya no hay nada que hacer pero por favor señor yo sigo creyendo que tú si lo puedes hacer dijeron que no pero permíteme otra vez para decirte que tú si lo puedes hacer y parece que el intercesor se vuelve como ese 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 habrán de ese tipo allá que es como negociando señor no los dejes no los dejes que no se pierdan que no se pierda que no se pierda yo sé que estás muy airado enojado pero un poquito de tu misericordia quita esa nube y permite que suba la oración delante de ti no sigas enojado con nosotros señor no sigas enojado rompe esa nube para que pueda entrar la oración y nos alegraremos contigo Dios el 5 16 dice cayó la corona de nuestra cabeza porque cayó el imperio cayó la monarquía cayó Judá porque es lamentaciones ya están camino a Babilonia esclavos Jeremías se queda pero ellos se van cayó la corona hay de nosotros porque pecamos y aquí hay otro intercesor que se mete como pecador porque dice pecamos pero los que pecaron fueron los de Judá hay de nosotros por eso fue entristecido nuestro corazón por eso se entenebrecieron nuestros ojos mas tú Jehová permanecerás para siempre tu trono de generación en generación el intercesor cuando ya las cosas no tienen solución sabe que hace agacha la cabeza y dice lo que tú hagas lo respeto pero sigo creyendo en ti sigo esperando en ti estén en pie por favor salmo capítulo sesenta y cinco yo quisiera que lo declara declamáramos esta noche intercesores los que aman las almas cuantos de ustedes se podrán unir allá dos tres cuatro oye vengámonos dos una horita antes del culto media hora para que cuando el predicador esté hablando Dios toque corazones allá y cuando alguien no quiere venir oremos para que esa persona que está por allá lejos diga hombre voy a ir a esa iglesia a ver que en verdad que es lo que está pasando allá hombre tanto que me han invitado parece que Dios le dé ese deseo ese deseo ese ánimo esa voluntad hay pastores a veces que trabajan como solitarios solos llegan una hora antes solitos ellos pero cuando hay dos o tres personas por ahí orando y clamando y pidiendo dice no estoy solo hay un pueblo que me está respaldando a mí no sé quién de ustedes quiere hacer ese compromiso con Dios esta noche voy a irme temprano exclusivo para crecimiento de la obra voy a irme temprano para que todo el que llegue se quede voy a irme temprano para que pueda con la hermana o con el hermano o con quien sea decir Señor estamos cansados de estos diez queremos otros diez más mire lo que dice el salmo sesenta y cinco tuya es la alabanza en Sion o Dios y a ti se pagarán los votos tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne las iniquidades prevalecen contra mí mas nuestras rebeliones tú las perdonarás bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habiten tus atrios seremos saciados del bien de tu casa de tu santo templo con tremendas cosas nos responderás en tu justicia oh Dios de nuestra salvación esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar tú que afirmas los montes con tu poder ceñido de valentía el que sosiega el estruendo de los mares y el estruendo de las ondas y el alboroto de las naciones los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde para el intercesor el único que le alegra el día es las obras que hace Jesús no es el billete no es el paseo no es la plata el que le alegra el día es que Dios le conteste su petición otro intercesor quiere venir acá veo que hay un buen grupo aquí venga quiere tomar carga por esa congregación donde está venga le aseguro en el nombre de Jesús escúcheme lo que le voy a decir tome este desafío piense cuantos hay ahora 20 25 y dígale Señor que dentro de 6 meses haya nuevos bautismos nueva gente 30 40 50 ¿por qué? porque tú eres un intercesor de fe y esa iglesia crecerá porque tú estás clamándole al Dios todo poderoso yo quiero pedirle a mi esposa que haga el esfuerzo de que se venga aquí ayudémosla ahí a subir la gradita para que ella haga esta oración alguien más alguien más quiere venir tu hija tu hijo tu esposo tu esposa saca tiempo exclusivo y yo creo que Dios mediante si Él no ha venido dentro de un año tú estás allá en victoria por lo que pediste hoy después de esta oración mi esposa la va a hacer en el nombre de Jesús y habrá un gran aplauso para el Dios de gloria bendito Dios y Padre celestial Dios todo poderoso te damos gracias en esta noche Señor por tu palabra tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de los vilos creo que el mensaje esta noche ha sido muy claro Señor están necesitando en este tiempo un ejército de hombres y mujeres que se levanten a aclamar a buscarte el mundo está perdido necesitamos un avivamiento espiritual en Bolivia necesitamos derramamiento del Espíritu Santo necesitamos nuevos obreros pero necesitamos gente que se apasione gente que tome carga gente que sea capaz de pasar horas en la presencia de Dios gente que sea capaz de sembrar con lágrimas para poder cosechar con regocijo derrama espíritu de oración de clamor mira todos los que están en el altar esta noche se están comprometiendo delante de ti para ser como esas llamas de fuego y de poder en sus congregaciones levanta los brazos caídos y las rodillas paralizadas derrama espíritu de oración derrama espíritu de oración este es un campamento de intercesión derrama espíritu de oración en los jóvenes derrama espíritu de oración en los adultos en los ancianos derrama espíritu de oración en las iglesias derrama espíritu de oración en los líderes derrama espíritu de oración en los pastores une los pastores y las iglesias en un mismo espíritu Con un mismo sentir Con un mismo propósito Para que tu nombre sea glorificado Trae un avivamiento de oración a Bolivia 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 Que la gloria de Dios descienda Que la gloria de Dios descienda Mira la necesidad Mira la necesidad En cada pueblo, en cada ciudad En cada vereda Que se levante una iglesia poderosa Que se levante un ejército de hombres y mujeres Que puedan clavar, que puedan suplicar Levanta intercesores, levanta intercesores Levanta intercesores, levanta intercesores Levanta intercesores Señor Levanta hombres y mujeres que clamen por obreros Levanta hombres y mujeres que clamen por obreros Que puedan entender lo que tú dijiste La mies es mucha, los obreros son pocos Rogamos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies Levanta intercesores, levanta intercesores Levanta intercesores, levanta intercesores Sigue orando, sigue clamando Entre tanto que el grupo de alabanza va cantando algún alabanza Sigue orando hermanos los que están allá Ore por la iglesia, ore por su familia Clame, clame, es el momento de clamar Es el momento de suplicar Es el momento de pedir Es el momento de pedir Es el momento de comprometernos con Dios Dile al Señor que te dé un compromiso esta noche Que te dé un compromiso esta noche Somos tu pueblo Aleluya Eso es De la libertad, de la libertad Dios Se están levantando intercesores Se están levantando intercesores Se están levantando intercesores Se están levantando intercesores